Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Eric Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús y de María Santísima nuestra madre que bueno que bueno estar aquí una vez más una semana más estamos vivos y sueltos como me dijo un amigo mío en Santiago así estamos bendito sea el nombre del Señor Efraín Mora que usted no lo ve usted yo creo que un día un día Efraín va a venir aquí yo me voy allá porque usted conozca a Efraín porque hay mucha gente Efraín hay mucha gente me pregunta y quien es Efraín porque usted no va a hablar de Efraín Efraín es camarógrafo sonidista editor bueno productor conmigo trabaja de la mano para que este programa sea para la gloria y la honra del Señor lo mejor posible tiene sus errores porque Efraín y yo seguimos siendo humanos y de esta manera Efraín y yo también le entregamos el programa hoy quiero darte esta semana qué bueno volver a compartir con todos ustedes y entregarles nuestro contenido la música nos habla con Tony y Karina que nos dice el diácono ya ni días en el tema seguimos disfrutando de la serie la pedagogía de Jesús en actualidad hermanos encuestados se ha perdido la autoridad de los padres hacia los hijos regresamos en breve con Dios todo sin Dios nada este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samana santiago república dominicana teléfono 809-583-0028 teléfono 809-583-0028 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809-573-7999 teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas, removibles, inclantes, circonia, prótesis y libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet, San José El Cazabe pega con to Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta frente a la Peugeot y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 A ninguno lo bautizaron cura u obispo A todos nosotros nos bautizaron como laicos Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia y con presencia laical, se entiende pero subrayando lo femenino porque las mujeres suelen ser dejadas de lado Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRT Twitter arroba ErickRamírezRT Dale a me gusta a su página de facebook.com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de youtube.com slash ErickRamírez Escríbele a su email erickramírezrd.com arroba gmail.com o whatsapp 809-299-8338 La música nos habla y si nos sigue hablando y nos habla de diferentes maneras este matrimonio no es la excepción Tony y Karina ellos desde la ciudad de Puerto Plata un poquito más profundo el norte de República Dominicana para que se ubiquen nuestros hermanos de otros lugares nos hablan precisamente de sus experiencias de cómo ellos han vivido dentro de su matrimonio el servicio dado a la iglesia y cómo ellos también pues conectan a través de la música a Dios con los fieles escuchemos a Tony y a Karina En hoy quiero hablarte la música nos habla Mi nombre es Tony Ferreira El mío es Karina Pérez Y hoy queremos hablarte Nosotros tenemos un tiempo bueno, 20 años de casado estamos trabajando como pareja en la misión del canto y estamos aquí con ustedes compartiendo nuestras canciones para todos los veganos y queremos darle un saludo en nombre de la Virgen María en nombre de nuestro Señor Jesús que nos trajo hasta acá queremos que la paz de nuestro Señor y de nuestra Madre entre en sus hogares Bueno, nosotros somos de una comunidad llamada Las Mesetas en Jánico Jánico pertenece a lo que es la zona Sierra de Santiago venimos de una montaña donde también adoramos y alabamos a Jesús a través de su Madre Santísima como decía Tony tenemos 20 años de casado somos pareja y desde el noviazgo servimos a Dios a través del canto donde nos llamen donde nos necesiten nosotros vamos y con ese granito de arena que el Señor ha puesto en nosotros el don del canto le servimos y a través del canto se va derramando el Espíritu Santo y va obrando el Señor realizando sanaciones liberaciones donde Jesús está sabemos que está su Madre y está toda su gracia mi tiempo cantando ya fijo, fijo en lo que es lo camino completamente en el Señor a través del canto tengo 20 años desde el noviazgo cantando pero mi vocación al parecer venía desde más pequeña porque me acuerdo como ahora exactamente llegó una hermana de la Cardenal Sancha llamada Sor María y formó un grupito de cantos y yo me parece como que desde los 8 años estoy en ese medio cantando no tanto así como ahora lo hacemos que canto sola pero sí a través del coro el Señor ha ido ahí poniendo lo que es el don del canto yo me inicié hace mucho tiempo tocando el piano pero para el Señor tengo aproximadamente 23 años tocando siempre para Él no me he desconectado de la música cristiana yo creo que la música cristiana tiene tanta diversidad que no hay desperdicio hay tantos coros tantos cantantes religiosos que nosotros podemos conseguir de todos los géneros y no tenemos que escuchar canciones que quizás nos llevan a la mar a la tristeza a veces no hay personas que se deleitan en un bar se van a una discoteca nosotros nuestra discoteca la tenemos en el Señor bueno a través del canto como anteriormente decía que podemos encontrar sanación liberación muchísimas experiencias nos han pasado que se nos acercan diciéndonos que qué hermoso canta a través de su canto recibimos sanación me viene así algo rápido a la mente estuvimos en la comunidad de Navarrete y un amigo se nos acerca y no pero no inmediatamente se nos se termina el canto sino como al próximo año de nosotros volver y visitar la comunidad nos nos dice yo quiero que ustedes nuevamente me canten la canción yo he visto a Dios y nosotros pero como que insistía tanto en decir después que nuevamente la cantamos él nos dice a través de esa canción no soy yo particularmente estaba pasando por una situación de que quería quitarme la vida y a través de ese canto porque tampoco iba a venir en ese momento venía la iglesia iba a venir sino que vine así porque sabía que ustedes venían solamente pero nunca imaginé que a través de ese canto mi vida iba a dar un cambio yo iba a suicidarme en ese en ese momento porque una situación familiar ocurrió mi sobrino el cual yo estaba criando se en un accidente automovilístico de un motor tuvo se murió y entonces a través de esa canción yo recibí una sanación y el Señor libró de que de que yo en ese momento me quitara la vida y nosotros muchísimas otras experiencias testimonios nos dan pero es como lo que más nos ha marcado en nuestra en nuestro caminar en nuestra en el en nuestro don del canto tenemos cuatro hermosos hijos tres hembras y un varón el varón es el mayor nosotros hemos crecido en el canto y compartiendo con nuestros hijos nuestra fe cristiana tú sabes que hay un espacio en la juventud que los hijos quieren ver otras cosas la música cristiana quizás no le llama tanto la atención pero si han estado ligados a nuestra fe a la iglesia rezan el rosario con nosotros cuando le decimos en la casa vamos a rezar todo apagan el televisor dejan lo que están haciendo y se dirigen hacia nosotros nosotros a caminar santa maría amén estamos llenos de defectos pero yo siempre digo que la virtud pesa mucho más que los defectos estamos en los caminos y sabemos que siempre vamos a encontrar piedras que tropezar pero tropezamos y nuevamente nos levantamos y vivimos en tu sangre y abis y tú recuérvame puedes seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba eric ramírez rd dale a me gusta a su página de facebook punto com slash eric ramírez también suscríbete a su página web ericramírez rd punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbelo a su email ericramírez rd arroba gmail punto com whatsapp 809 299 8338 dentro de la iglesia encontramos hombres que han dedicado su vida a dios y luego se han consagrado es el caso del diácono jani díaz que tiene unas palabras hermosísimas para usted y para mi en estos minutos en hoy quiero hablarte presentamos que nos dice hola buenas noches soy el diácono jani díaz de aquí de la divina providencia y las percedes en santiago república dominicana y hoy quiero hablarte quisiera hablarte de lo que es permanecer en el camino del señor permanecer en la gracia para así alcanzar las bendiciones y conocer el plan que dios tiene para cada uno de nosotros en el capítulo 6 del evangelio según san juan jesús nos dice el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él eso significa permanecer ser uno con él precisamente que el lema del mes es comunión y quien más como la santísima trinidad que vivieron en comunión padre hijo espíritu santo así nosotros los hermanos y también cuando recibimos el cuerpo y la sangre de cristo de cristo somos uno con él permanecer él nos manda que seamos uno la persona cuando recibe la comunión ya jesús está en él y él está en dios como decía una santa que se llama santa getrudis que cuando nosotros comulgamos jesús viene a nuestros corazones entonces él nos introduce en su corazón y así permanecemos en él hoy para siempre una de las cosas que yo he notado en la persona que a veces son infelices no encuentran la paz la bendición de dios porque porque no disiernen cuál es la voluntad de dios en sus vidas entonces no conocen su vocación no conocen el llamado de dios y se ven precisamente haciendo otras cosas que no están en el plan de dios cuando una persona ora comulga frecuenta los sacramentos va a tener luz va a tener sabiduría y discernimiento y así llega a que precisamente el plan que dios tiene preparado para él llegue a su plenitud en el capítulo también de juan 15 dice la palabra de dios si ustedes guardan mis palabras y permanecen en mi todo lo que pidan en la oración se le concederá es decir que hay muchas personas que dicen a veces ore por mi el señor a mi no me escucha no se las cosas están peorando van de mal en peor entonces precisamente yo creo yo creo y tengo fe que cuando una persona permanece en los caminos del señor le es fiel a dios y ora la vida que es dios le dará mucho más de lo que pide de lo que busca de lo que se imagina efesios 3 20 dice que dios te dará incomparablemente mil veces más de lo que tú pides o te imaginas y esa es la bondad la misericordia a dios por eso a veces cuestionamos a dios porque dios no me escucha porque dios es así o quizás muchas personas piensan que dios lo está castigando y no es así nosotros muchas veces tenemos que cuestionarnos nosotros porque dice san augustín que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos cosas malas porque somos malos o pedimos mal entonces tenemos que entender algo que si nosotros guardamos su palabra y sus mandamientos él permanece en nosotros y nosotros en él y hay tres palabras que el papa dice que me encanta que son bellísimas que una persona cuando está cuando permanece en dios va a haber tres dimensiones en su vida su vida se va a embellecer con su familia con su matrimonio con todo lo que emprenda es decir que permanecer en el señor significa una vida bella una vida hermosa número dos que jesús la santísima trinidad va a enriquecer tu vida la vida de la persona se enriquece con dones espirituales con bendiciones de salud material en muchísimas áreas de tu vida es decir cuantas personas vemos que vienen a la asamblea que vienen a la misa que vienen a la oración y una vez que se han liberado que se han confesado que están comulgando cuantas cosas comienzan a cambiar en su vida cuantas bendiciones comienzan a recibir esa persona el espíritu santo enriquece la vida de la persona cuando ellos buscan a dios cuando ellos se acercan a dios cuando ellos adoran a dios y número tres el espíritu santo permanecer en la presencia de dios engrandece la vida de la persona engrandece la familia engrandece la vida espiritual de la persona engrandece su ministerio por eso hoy te pido que yo también lo hago permanecer en el camino del señor también perseverancia que lo mismo perseverancia paciencia porque como dijo como dijo santa teresa la paciencia todo lo alcanza cosas que hoy tú no tú no está viendo bien que están caminando en tu vida que son buenas que aparentemente son malas si tú permaneces fiel si permaneces orando si eres paciente tú verás como esas lamentaciones se van a convertir en bendiciones porque el que permanece en el señor verá embellecer su vida y su familia el señor lo va a enriquecer en la vida espiritual y el señor también lo va a engrandecer así que ánimo no te rindas sigue adelante que las bendiciones más grandes que dios tienen preparadas para ti están por llegar hoy amén dar gracias a dios por medios de comunicación como estos que transmiten la palabra de dios enseñanza doctrina de este quesito entre otras formas de evangelizar en estos tiempos actuales para poder sostener una plataforma como esta la voz de maría el canal que conduce a cristo es necesario entonces contar con la colaboración de hermanos y hermanas que en sus negocios en sus empresas aportan un granito de arena para poder entonces susanar deudas económicas que de una forma u otra hay que realizar hay que pagar cada mes o cada semana yo cuento con la colaboración de De La Rosa Instrument instrumentos musicales iluminación pro audio y taller de reparación ellos están en Santiago de los Caballeros en la calle de Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná usted puede llamar al 809-276-1716 De La Rosa Instruments Impro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y Club de Leones los jardines metropolitanos en Santiago República Dominicana 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 con el teléfono 809-573-7924 y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7999 ellos tienen el delivery disponible para usted A y E Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más en La Vega y en Santiago República Dominicana llamemos a 809-242-4142 y 809-241-4142 A y E Porcelana Laboratorio Dental Cazave Gourmet San José El Cazave Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca entre otros En sus dos locales Autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y Carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina Ambos y Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Agradezco infinitamente que usted ore por aquellos que son mis colaboradores mis anunciantes para que ellos puedan también prosperar económicamente y ser bendecidos por Dios a través de este aporte que dan para que el programa Hoy Quiera Hablarte continúe en el aire Por eso guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios descuidando los mandamientos los preceptos y las normas que yo te prescribo hoy Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 La palabra de Dios se actualiza cada día y este en particular este versículo del capítulo 8 del libro del Deuteronomio nos debe poner a pensar guárdate de olvidarte de los mandamientos hermanos esto es muy delicado lo que el libro del Deuteronomio nos está diciendo a veces vemos personas y me incluyo que queremos hacer con nuestra vida lo que nos place queremos justificar nuestra manera de obrar cuando es mala y no debemos hay unos mandamientos hay unos alineamientos y usted y yo estamos llamados como cristianos y creyentes a cumplirlos a llevarlo a la perfección no a conformar conformarnos entonces el libro nos llama la atención guárdate de olvidar los mandamientos usted sabe cuáles son pero sobre todo ten presente el primero ama a Dios porque los demás son más fáciles de poner en práctica de realizar cuando amamos a Dios porque Dios entonces como le amamos nos ayuda a cumplir precisamente sus mandamientos hoy quiero hablarte con Erick Ramírez en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén si pregunta el por qué es que nos ponemos en las manos de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo y hacemos la señal de la cruz para no olvidar de qué manera Jesús nos salvó y digo esto porque a veces me ven me siguen hermanos que no son católicos y me gusta pues explicar algunas cosas nuestras de nosotros los católicos agradezco también la participación de ustedes a través de las diferentes maneras que lo han hecho en semanas anteriores ya me han comentado que le ha fascinado que le ha encantado la idea de esta serie de programas basado en la pedagogía de Jesús y que bueno que lo están haciendo porque eso también nos anima nos motiva a nosotros a seguir pues en estas catequesis que tienen que ver precisamente con cómo Jesús enseñaba y ya hemos visto varios tópicos hemos visto varias áreas de cómo el mecanismo que Jesús empleaba para entonces enseñar para llamar la atención para contactar una persona a un conglomerado de personas también al pueblo a la comunidad a la sinagoga etcétera y todo esto nos va a nosotros de una forma u otra profundizando más profundizando más yo creo que la intención primera aquí es esa que yo profundice tanto que yo siga redescubriendo lo que ya yo sabía y que ahora de adulto entonces voy recordando para aprender más porque nunca se termina de aprender y eso lo vemos hasta a nivel académico personas de como se dice en la universidad de tercera edad de cuarta edad que están haciendo una maestría en fin una carrera y todo esto también se lleva a lo espiritual nosotros podemos muy bien muy bien ir caminando humanamente de la mano de lo espiritual y viceversa esta semana vamos a ver un poquito lo que es ya el compromiso yo estoy aprendiendo yo estoy instruyéndome con las cosas de Dios Él quiere que yo piense Él quiere que yo razone Él quiere que yo camine con Él Él quiere que yo mi vida la oriente en Él y le saque provecho a todo al máximo entonces tengo que irme comprometiendo poco a poco y en este compromiso la gente va a ir despertando más interés en Jesús y que ese interés va provocando entonces mi salvación recuerda que nosotros los creyentes lo que queremos al final es salvarnos hemos visto en la historia de la humanidad diferentes personas que han tenido encuentro llámese con la muerte y que han regresado particularmente yo pude vivir unas cuantas horas en lo que fue lo que yo entiendo una clase de muerte porque perdí el conocimiento caminé por un lugar vi una luz vi a Jesús y luego de todo aquello pasó un día una noche y al día siguiente cuando desperté ya yo pensaba que estaba muerto yo pensaba que no estaba aquí pero me di cuenta que sí y aquí estoy entonces todo este proceso de cada uno de nosotros nos lleva a un compromiso y estos compromisos espirituales en este caso nos alcanza la salvación eterna yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar es eso al final y si buscamos eso con anhelo con deseo vamos a hacer muchas cosas muy buenas muy buenas en esta tierra entonces Juan en el capítulo 6 este capítulo 6 de Juan es muy muy profundo muy controversial también porque es el capítulo que Juan utiliza para hablar de la eucaristía del cuerpo de Cristo entonces llega un momento en que hasta los discípulos quisieron como irse y no quisieron comprometerse con lo que ya habían vivido con lo que ya habían visto con lo que ya habían experimentado con Jesús entonces en ese momento que Jesús empieza a hablarle a ellos llega el momento en que estos hombres van a tener que contactar a Jesús de una manera más espiritual y es aquí en el capítulo 6 fíjate que este capítulo aunque yo tengo 7 nada más versículos pero tiene 61 versículos entonces este capítulo que es largo es para que tengamos una catequesis completa lo que es el cuerpo de Jesús y si mal no recuerdo creo que son 71 versículos no 61 71 versículos tiene el capítulo 6 de San Juan y los 7 que tengo aquí dicen lo siguiente comenzando después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea cerca de Tiberiades le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos ahí estoy capítulo 1 versículo 1 versículo 2 el capítulo 6 de San Juan Jesús se va a otro lugar pero la gente lo siguió y Jesús entonces va a seguir tratando de que la gente no solo lo siga por conveniencia humana por conveniencia corporal Jesús va a despertar en este capítulo 6 de Juan el deseo de que la gente lo siga también para salvarse también para santificarse también para ser espiritual no solo humano Pablo dice que nuestro espíritu nuestra alma está encadenada está presa y que cuando morimos Pablo aclara entonces cuando el alma no el espíritu nuestro no no el alma es liberada entonces Pablo hasta desea incluso morir en algún momento lo expresa así para que su alma se pueda encontrar con Dios pero dice pero mientras tanto predico a Jesucristo anuncio a Jesucristo y Pablo va entonces teniendo un un renovado encuentro personal humano y espiritual con Jesús en todo lo que es el proceso personal también precisamente de él como Pablo también descubre lo que está expresando Juan en el capítulo 6 y Pablo no fue discípulo ni apóstol de Jesús no no recuerda que Pablo va a tener una conversión bueno los hechos de los apóstoles en el capítulo 9 hablaban de la conversión de Pablo se llama Saulo Saulo pero luego Pablo y Pablo va persiguiendo a los apóstoles a los discípulos de Jesús y lo va metiendo a la cárcel y bueno bueno un proceso un proceso pero Pablo va a descubrir más tarde que este Jesús al que persigue a través de los apóstoles es el que realmente le quiere enseñar a él a tener otro nuevo compromiso Pablo es un hombre estudiado un hombre bueno tiene una formación religiosa muy grande se maneja varios idiomas no solo tiene el certificado de nacimiento de un pueblo judío sino también que también tiene algo que tiene que ver con los romanos o sea de un hombre completo por así decirse dentro de la sociedad pero todo eso él lo deja atrás y toma y asume un compromiso nuevo con el Señor entonces esta gente y también usted y yo necesitamos tener un compromiso como ese de Pablo y de tantos hombres y mujeres que se han entregado fielmente a la iglesia a Dios a la sociedad al pueblo y la gente va a seguir a Jesús a causa de las señales milagrosas que veían a ser en los enfermos Jesús dice subió al monte y se sentó allí con sus discípulos ¿con quién? con sus discípulos se acercaba la pascua la fiesta de los judíos Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él dijo a Felipe dijo a Felipe ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? aquí aquí hay algo que tú y yo tenemos que analizar y yo me detengo ahí me detengo ahí para entonces llamarte la atención y llamarme la atención yo estoy convencido de que durante más de 20 años predicando y anunciando la palabra de Dios a quienes me han escuchado siempre he tratado de decir las cosas hacia mí siempre tal vez usted no se ha dado cuenta pero yo siempre he hablado hacia mí yo siempre he buscado la forma de aprender yo de crecer espiritual y humanamente yo de hacer las cosas mejor yo entonces cuando hablo públicamente bueno a usted le sirve y aquí en este tema en particular dentro de la serie la pedagogía de Jesús es para probar el compromiso así como el entendimiento espiritual y Jesús llama a Felipe pudo haber sido a otro llamó a Felipe llamó a Eri la llamó a usted lo llamó a usted Jesús mira a la gente hay mucha gente que está detrás de Jesús no sé parece que tenía muchos momentos mucho tiempo sin comer y Jesús va a hacer una pregunta precisamente para probar el compromiso de Felipe el compromiso de Pedro de Santiago de Juan de Tomás de Bartolomé etcétera los apóstoles los discípulos las mujeres los que acompañaban a Jesús esto ahora este momento no es para el pueblo no esto que está sucediendo ahora en este evangelio y en este versículo en particular el 4 del capítulo 6 de Juan es para Jesús darse cuenta y medir que tipo de compromiso ya a esa altura tienen los apóstoles le dice Jesús y donde vamos a comprar tanto pan para darle a esta gente y Felipe otra pregunta Felipe no le da la solución a Jesús donde iremos a comprar pan para que coma esta gente se lo preguntaba para ponerlo a prueba pues Jesús sabía bien lo que iba a hacer Felipe le respondió 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo recuerda que la Biblia habla de que comieron más de 12 mil hombres 5 mil hombres sin contar mujeres y niños y sabemos que esto ha sido así siempre cuando hay 5 mil hombres hay 10 mil o 12 mil mujeres y cuando hay 5 mil hombres 10 mil mujeres posiblemente hay 15 mil niños porque entonces hay uno o dos hijos de cada hombre de cada mujer de eso o sea que aquí tenemos como 30 mil personas y Felipe sabe que ni comprando con 200 monedas de plata pan iba a alcanzar para tanta gente Jesús va a multiplicar el pan pero primero Jesús quiere que estos discípulos usted y yo comencemos a tener un compromiso con el prójimo o sea con el próximo con el que está al lado mío con el que está cerca de mí comenzando por casa por donde trabajo con mi vecino etcétera entonces donde está el compromiso que usted y yo tenemos que vamos a aprender ahora que yo tengo que entonces mientras más creo en Dios mientras más amo a Dios mientras más me he acercado a Dios yo tengo que tener siempre el compromiso de saber que no pues puedo quedar yo con lo que he recibido sino que tengo que darlo a los demás y hay gente que ni da lo poco ni da lo mucho y el que no da en lo poco no da en lo mucho entonces aquí lo que Jesús quiere es enseñarnos a nosotros precisamente a compartir de lo poco que tengamos por ejemplo nosotros tenemos varias ropas bueno toma una y dásela a alguien y así de esa forma Dios se va a ir dando cuenta que realmente el compromiso que tú tienes con él no solo es espiritual este tema provoca que nosotros tengamos más compromiso y también que reflexionemos en cuanto a lo espiritual ajá bendito sea Dios alabado sea Dios gloria a Dios y yo estoy bien y aleluya pero el que está al lado mío tiene hambre tiene sed está desnudo etcétera está en el hospital en la cárcel entonces eso que dice la Biblia no es para que lo leamos y ya donde está el compromiso yo tengo que aprender ahora a que lo que yo he asumido como cristiano lo debo dar a los demás y ahí entra entonces la parábola de los talentos y recibió aquel uno y aquel dos y aquel tres y hubo uno de ellos que tuvo miedo y enterró el talento no hizo nada y le dice el Señor en el juicio final quítale el talento y dáselo al que hizo producir el que tenía y a este tíralo allá en la jehenda en el fuego en el infierno porque es un servidor inútil el compromiso del cristiano del creyente del católico en este caso del que realmente se ha enamorado del Señor se ha encontrado con el Señor es un compromiso auténtico es un compromiso visible es un compromiso notorio es un compromiso palpable es que le dice al párroco aquí estoy en qué le puedo ayudar vaya entonces y coja la escoba y bárrame esa esquina entonces yo aunque sea predicador tomo la escoba y voy y barro la esquina ese es el compromiso que tengo de que lo que me están pidiendo yo tengo que asumirlo y hacerlo de buena gana y de buena voluntad y entonces usted puede seguir leyendo ese capítulo 6 de Juan y se va a dar cuenta de lo que sucede pero sobre todo estos versículos son los que hacen que los apóstoles aprendan a comprometerse más con las cosas de los demás porque ya a Dios ellos lo tienen ellos tienen a Dios pero le faltaba entonces aprender que teniendo a Dios tenían que darlo a los demás y nosotros también en este momento actual que estamos viviendo tenemos debemos hacer lo mismo yo he tenido un proceso largo de toda mi vida con Dios y yo trato entonces de no quedarme quieto de llamar a Efraín y decirle vamos a grabar y vamos a hacer el programa y estoy contento y estoy feliz vamos a seguir para adelante porque estoy entendiendo que mientras más me adentro en las cosas de Dios más me fascina más me enamoro más renuncio a mí más renuncio a mis propias necesidades para darme por completo a Dios a través de quién de los demás porque dice Juan no en el evangelio en su primera carta yo amo a Dios a quien no veo pero tengo que amar al prójimo al que veo yo no puedo amar a Dios y no amar a mi prójimo y el evangelio también nos llama la atención ¿cuáles son los mandamientos? no, no olvídate de 10 son dos ama a Dios y ama a tu prójimo compromiso solidario con aquel que está a mi lado con aquel que sufre no importando quién porque hoy en día no hacemos mucho bien porque creemos que al que vamos a hacer el bien no lo merece o va a usar vicio etcétera pero hagamos el bien y al final pues aquella persona recibirá su juicio cuento para terminar esta semana como siempre pues uno se encuentra personas en la calle y este hombre ya de avanzada edad su mascarilla y me pide algo tiene un frasco vacío de insulina dice deme algo para comprar insulina que no tengo yo le dije es verdad que es para la insulina aunque es un hombre de edad pues yo de todas maneras le pregunté yo le creí porque yo lo vi y de bueno si es para insulina pero le pregunté y me dice me juzgará Dios si en lugar de insulina hago con el dinero que consigo hoy otra cosa que buena expresión que buena respuesta me dio entonces nosotros también hagamos el bien sin mirar a quien porque puede ser que a quien le estemos haciendo el bien realmente si lo necesite y si no lo necesita y hace otra cosa problema de él o de ella a usted su parte que Dios hará el mayor resto gracias puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag Ramírez RD Twitter arroba Erick Ramírez RD dale a me gusta a su página de facebook.com slash Erick Ramírez también suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de youtube.com slash Erick Ramírez escríbelas su email erickramírezrd arroba gmail.com o whatsapp 809 299 8338 nuestra familia está formada por muchas razas jóvenes y viejos ricos y pobres hombres y mujeres pecadores y santos nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos con la gracia de Dios comenzamos hospitales establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros guiados por el espíritu santo compilamos la biblia somos transformados por la sagrada escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años somos la iglesia católica con más de un billón en nuestra familia compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la santa misa Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia por más de dos mil años los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad y en este mundo lleno de caos problemas y dolor es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes verdaderas y fuertes nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación si has estado alejado de la iglesia católica te invitamos a que nos visites nuevamente visita católicosregresen.org hoy mismo nuestra familia es un en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador somos católicos bienvenido a casa nos tiramos a las calles hicimos esta pregunta cree usted que se ha perdido la autoridad de los padres hacia los hijos escuchemos entonces que dijeron nuestros hermanos en hoy quiero hablarte actualidad según lo que estamos viendo ahora en estos últimos siglos ya ello es como la Biblia que ya no hay hijos para padres padres para hijos ya se ha perdido la autoridad de los padres los hijos no respetan los hijos creen que el padre es un compañero dentro de la casa y se ha perdido toda la educación todo el derecho y toda la vida de un buen padre yo creo que se ha perdido un poco aunque muchos hogares todavía permanece la tradición porque no todo está perdido como dice mucha gente todavía hay muchos hogares que mantienen el respeto y la tradición a los mayores no importa si es familia o no es familia si es el padrino si es el tío si es el amigo de la casa pues se le debe creo que se le debe de respetar no importa la edad que tenga se le debe de respetar pero tanto el hijo le debe respeto al padre como el padre le debe respeto al hijo también porque mucha gente quieren que lo respeten pero no brindan respeto yo creo que nosotros ya que somos adultos y vivimos una vida de respeto a los demás es porque nos lo enseñaron en nuestros hogares a respetar a los demás uno no puede dar lo que uno no tiene en realidad los padres no se ponen de acuerdo para la crianza de los hijos en muchas ocasiones son ellos los primeros que están en disputa uno dice una cosa el otro dice otra cosa entonces los hijos van cogiendo el ejemplo de esa forma de los padres y ellos no se adaptan a lo que es una crianza de reglamentos bueno estamos en un tiempo vamos a decir de la posmodernidad y hay mucha permisividad en la familia y esto influye de tal manera que si vemos que en muchos casos los padres han perdido la autoridad los hijos realmente llegan a cualquier hora llegan a la hora que quieran no hay manera de controlar ciertas amistades que no son convenientes que no les ayudan a crecer como personas entonces creo que es un valor que hay que recuperar no tanto como autoridad de autoritarismo sino más bien como familia en un clima de confianza de respeto mutuo de comunicación que es lo importante más que evaluar si hay autoridad o no porque la autoridad como autoritarismo pues no lleva a ningún lugar sin embargo en la familia que hay confianza que se comparte que se comunica que se respeta que se hacen acuerdos pues es una familia que crees una familia que es feliz y que vive los valores familiares que los mantienen unidos y que Dios quiere que nosotros vivamos que nos ayudan a ser felices que nos ayudan a ser mejores personas hoy quiero hablarte con Erick Ramírez segundo lo que esos hermanos y hermanas dijeron y personalmente mi opinión es que siempre nuestros hijos mirarán el testimonio personal vivido desde sus padres lo que decimos lo que hacemos como actuamos como nos comportamos los hijos siempre aunque no digan nada van a observar van a escuchar entonces es lo que tenemos que tomar en cuenta siempre quienes tenemos hijos y quienes tenemos también la fortuna de ser todavía hijo en mi caso gracias a Dios mis padres ambos están vivos y me debo a ellos los sigo observando los sigo escuchando respetando sobre todo entonces eso ayuda mucho eso ayuda mucho porque a veces no basta corregir con la palabra usted tiene que corregir con el ejemplo y es lo que yo entiendo cada uno de nosotros debe hacer pues aprovechemos y oremos oremos precisamente por las familias por los matrimonios por los hijos por las familias en general para que desde la familia la sociedad pues sea siempre cambiante para que tengamos sociedades cambiantes hacia lo bueno lo saludable lo agradable los valores realmente necesitamos tener fuera tenemos que aprender desde casa y esto se logra también a través de la oración y es lo que hacemos padre bueno padre misericordioso padre somos tus hijos también tenemos una madre a la madre de Jesús tu hijo amado a María la Virgen acudimos a ti padre para suplicarte para pedir que una vez más bendiga nuestra vida nuestra tierra reseca nuestra aridez espiritual para que nos ayude papá y mamá a ser mejores cada día más a ser más comprometidos con nosotros mismos a tener temor de fallarte y que no importando donde estemos nos comportemos como tú quieres que realmente lo hagamos que no importa que aquella o aquel no me mire que yo siempre tenga presente que realmente tú me miras y como tú me miras donde quiera que yo esté voy a ser un verdadero hombre tú vas a ser mujer una verdadera mujer bendito sea Dios entonces cuando yo actúo así señor mis hijos mis hijos están orgullosos de mí y yo quiero que mi hija mis hijas mejor dicho estén orgullosas de mí por eso yo te pido ahora por nosotros los padres por las madres de familia para que continuemos dando buenos ejemplos testimonios de vidas auténticos no importa lo que pase en el ámbito matrimonial pero que cada uno personalmente dé testimonio de vida a sus hijos señor sobre todo buscando siempre la perfección señor y que donde quiera que hagamos lo que tengamos que hacer lo hagamos en tu nombre y con el poder de tu majestad de tu asistencia señor para que cada uno de nosotros entienda y comprenda que donde quiera que estemos tú estás presente y ahí te podemos llevar y ahí te podemos encontrar por eso en este momento señor a nosotros los hombres ayúdanos a ser mejores hombres señor mejores padres de familia y a tantas madres a ser mejores madres señor a entregarse cada día más y a nuestros hijos señor bendícelos protéguelos guárdalos en tu corazón no permita que nada ni nadie les haga daño señor consérvalos en tu misericordioso y gran corazón a mis hijas bendícelas ámalas como tú sabes como yo sé que tú las amas a ti que vives y reina por los siglos de los siglos amén gracias a Dios y gracias una vez más a todos ustedes a cada una de ustedes por estar presente y pendiente a este espacio de hoy quiero hablar a la producción a todo lo que tiene que ver con este bendito programa que Dios ha puesto en nuestras manos nos vemos si así Dios nos sigue permitiendo la próxima semana y si no nos vemos aquí nos vemos en el cielo bendito sea Dios con Jesús delante y María detrás que se haga en nosotros su santa y buena voluntad bye bye gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con todo Tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 y 809-291-4142 y 912-3141 y 809-3151 y 809-5201 y 819-570-5201 y 809-580-5301 Gracias.